Estamos con una alegría esperando al gobernador que va a reinaugurar este edificio con todo el equipamiento necesario para lo que es brindar una mejor atención a los pacientes. ¿Qué características tiene este hospital? ¿Qué características? Bueno, mira, contamos con laboratorios, contamos con equipos de rayos, contamos con odontología y sala de internación. Comparativamente con lo que era antes, ¿qué se le hizo? Bueno, toda la parte tecnológica, tenemos todo nuevo, que es algo que más nos alegra porque ya estaban quedando en el tiempo pasado todos estos instrumentos y así que ahora estamos contentos con eso. Tenemos licenciados en nutrición, tenemos odontología, tenemos licenciados técnicos en rayo X técnicos bioquímicos, bioquímicos, la parte de farmacia, emergencia, licenciados en enfermería, médicos. La cabecera de ustedes es Las Lomitas, ¿no? Sí, así es, Las Lomitas de nuestro hospital distrital. ¿Y cómo se trabaja justamente, tanto con Las Lomitas como con los centros de salud aquí? Estamos constantemente en conexión con ellos, trabajamos de manera fluida, tenemos una buena conversación, un buen trato, tanto con Las Lomitas como con los centros de salud que tengo a mi cargo. Siempre estamos agradecidos con las cosas que hacen, acá hicieron una buena inversión, nos pusieron todas estas aberturas de aluminio, mesadas, hicieron estas mesadas, tenemos computadoras, tenemos varios instrumentos que están nuevos, y bueno, siempre estamos agradecidos.